¿Qué es el Teatro de Títeres? Ni lo que estaba ocurriendo en la ciudad, aquello fue una sorpresa para todo el mundo. Y ahora, sin embargo, convocamos a decenas de miles de personas, procedentes de toda España e incluso de otros países. Todos los años viene gente de América, que yo sepa, de Turquía, de Israel, de muchos lugares que son asiduos al Festival Títer y Mundi. Esa es la diferencia fundamental. Y entonces, recuerdo que en las calles la gente no se paraba. Había espectáculos en la calle y el público pasaba mirándolo con cierto recelo. ¿Qué será esto? Estamos hablando del año 85, donde no hay un costumbre de ver nada. Y, en cambio, los teatros, todas las funciones que se hacían en el interior se llenaban. Pero la calle, la gente era recelosa, lo miraba desde lejos. En cambio ahora, bueno, pues sí, también recuerdo las primeras ediciones, esos maravillosos patios. Por ejemplo, el patio del Marqués del Arco, que ya no utilizamos, porque está cerrado desde hace tiempo, hace muchos años. Enfrente de la entrada principal de la catedral, recuerdo aquel patio con un espectáculo de Yanfeng, un chino que ha muerto, desgraciadamente porque era el mayor virtuoso, era un genio de los títeres de guante. Porque, pues recuerdo, 30, 20, 40 personas, entraba la gente, miraba así como con distancia, como miraba un poquito lo que era el patio. El patio realmente era bellísimo, es bellísimo, ¿no? Y se iban. Y estaba aquello siempre semivacío, ¿no? Hoy día, Yanfeng, seguramente, pues si hubiera seguido viniendo como lo ha hecho Rod Barnes o alguno de esos, hoy día, Yanfeng, pues habría que hacer todos los días dos o tres representaciones para que entrara el público que pediría verlo, ¿no? Ahí está, hay muchas diferencias, efectivamente, ¿no? Pero estamos en lo mismo, ¿no? En aquel momento ya se trataba de difundir el mejor teatro de títeres del mundo, dar a conocer la auténtica naturaleza de las artes de la marioneta, y estamos en lo mismo, exactamente en ello estamos, ¿no? Aquí en Segovia hemos conseguido ya que haya una cierta cultura, bastante cultura de lo que es el teatro de marionetas, el teatro de títeres, pero tenemos que expandirnos cada vez más hasta que en toda España, ojalá, consigamos tener el mismo tipo de público, ¿no? Y la misma pasión por las artes de la marioneta que hay en Segovia. ¿Qué papel tenía entonces la marioneta en España y de qué surgió la idea de hacer un festival? Porque yo me dedico a ello. Yo, claro, yo tengo una compañía que se llama Libélula, con la que yo funcionaba, y sigo funcionando ahora menos, por cuestiones también de la propia compañía, pero obviamente cuando uno se dedica a una actividad teatral, lo que busca es el público, y entonces el público consideraba, en Segovia y en todos los sitios, que el teatro de títeres era ni siquiera un arte, era un entretenimiento infantil, para ferias y fiestas, si acaso. Entonces no estaba tampoco de moda llevarlo a bautizos y comuniones, como ahora ya sí, ¿no? No había los medios, ni había tampoco compañías suficientes. Pero bueno, eso era la idea que se tenía, ¿no? Una idea bastante... había muchos prejuicios. Y nosotros buscamos al público, queremos crear público, y por tanto se nos ocurre que la mejor manera sería de promocionarlo a través de festivales, de un encuentro festivo, en un ámbito festivo, en una ciudad tan bella como Segovia, y esa es la idea y ese es el origen del Festival Titirimundi. Y además, en una época donde no había otros entretenimientos, porque no había ni cines ni teatros en la ciudad, ¿no? Esto estamos hablando de principios de los 80, ¿no? La gente mayor lo recuerda, y no tan mayor, ¿no? Recuerda aquellos tiempos grises de la transición, ¿no? Ahora Titirimundi es un momento de alegría en la ciudad, un momento de optimismo. Yo creo que es uno de los aspectos más bonitos, más hermosos de Titirimundi es eso. Es que es como un vendaval de ilusión, ¿no? Que invade la ciudad durante unos días. ¿En qué ha mejorado la forma de entender los títeres? Bueno, en un sector del público ha evolucionado. No todavía en todo el mundo, pero ya tenemos aficionados adultos que llenan determinados espectáculos, ¿no? Y está claro, está claro que tenemos un público adulto. Todavía sigue, prevalece la idea de los títeres para niños. Es curioso, ¿eh? Pero las ideas cuando están enraizadas en la cultura, es muy difícil transformarlas y cambiar. Algunas, otras en cambio parece que tienen la venia del público, ¿no? Como pueden ser las, y aunque parece que me desvío del tema, las tradiciones que nos vienen importadas, por ejemplo, como el carnaval este de... ¿O no? ¿Cómo se llama esto? Lo que hacen para los santos estas payasadas con esqueletos y con el Halloween. Bueno, estas cosas que no estaban en nuestra cultura, sin embargo, han arraigado inmediatamente. Y sin embargo, otras cosas que forman parte de nuestra cultura, le cuesta mucho cambiar al personal, a la gente, al público, le cuesta mucho cambiar la idea. Es una cosa que choca bastante, ¿no? Si acaso se puede entender que los medios de difusión y de promoción de esas otras cosas son el cine, la televisión, que tiene mucho poder, ¿no? Sobre todo el cine, ¿no? Con determinadas películas. Y bueno, nosotros tenemos que poquito a poquito ir ganándonos al público, laboriosamente, pero con calidad. Nosotros es verdad que ofrecemos calidad, ofrecemos mucha calidad los espectáculos que se hacen en los interiores. El público adulto, el público que conoce, viene buscándolos porque sabe que va a disfrutar de momentos únicos, ¿no? Momentos sublimes de teatro, ¿no? Pues Segovia-Titrimundi, no sé, supongo que sí, que algo le deberá, porque ese es un acontecimiento que atrae mucho público de fuera, ¿no? Muchísimo. Decenas de miles, ¿no? Es decir, es un momento para la ciudad, donde acude mucho turismo y eso es algo siempre beneficioso para la ciudad. ¿Qué le debe Titrimundi a Segovia? Pues que es una ciudad que ha acogido este festival con los brazos abiertos, es el primer momento, eso es muy importante, ¿no? O sea, hay festivales en otras ciudades, no solamente Segovia, menos, que no han tenido ningún éxito, prácticamente casi ningún éxito, ¿no? O sea, están ahí, pasan desapercibidos de la mayoría del público. Titrimundi, venga al público o no venga, no pasa desapercibido, aunque no sea más que por la cantidad de turismo que viene y por las referencias que hay en los medios de comunicación, ¿no? Ahí tiene una trascendencia extraordinaria, ¿no? En las televisiones. Entonces, luego, Titrimundi le debe a Segovia los escenarios extraordinarios en los que se desarrollan las representaciones, ¿no? Esa plaza de San Martín, que es la más bella de Castilla, en mi opinión, con mucho respeto por la plaza mayor de Salamanca y por otras, pero yo creo que San Martín es realmente, o la plaza media del campo, no sé cómo se llama exactamente. A mí me gusta decirle a San Martín que es como le llama la gente y la calle Real me gusta llamarle calle Real porque es como le llama la gente. Que está dividida en tres nombres diferentes, no sé muy bien por qué, siendo tan popular lo de calle Real, ¿no? O sea, yo, mira, es uno de los nombres que propondría que se cambiara. Y entonces eso, o sea, esa plaza de San Martín o los patios maravillosos, antes mencionaba el del Marqués del Arco, que es una pena que se mantenga, que esté cerrado. Por cierto, llamar la atención sobre ese palacio maravilloso que debe estar cerrado y a saber si la ruina no le amenaza, eso creo que es privado y lo recuerdo con tanto cariño. Ese lugar era de los patios más bonitos de Segovia, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, ese patio, por ejemplo, de los Rueda, ¿no? Que se nos abre también generosamente para Titirimundi y que descubren los segovianos y descubren los turistas, ¿no? Maravillados. Entonces, eso es lo que Titirimundi le debe a Segovia también, un marco extraordinario. Hablemos de dinero. ¿Con qué presupuesto comenzaste y qué presupuesto tiene ahora el festival? No, no, estamos en el peor momento de los últimos 15 años. ¿Qué presupuesto tuvo? Al principio, en la primera edición, es curioso, en la primera edición tuvo 20 millones de pesetas. Que eso traducido a euros, ¿cuánto es? Serían, bueno, ya haré los cálculos, a medida que voy hablando voy a eso. Entonces, 20 millones de pesetas, pero no era para Segovia solamente, aquello lo subvencionó totalmente la Junta de Castilla y León, que fue quien creó el festival, bueno, por una propuesta mía, pero... Entonces, 20 millones de pesetas y era para toda la región. Tuvo una extensión, la más amplia extensión que ha tenido nunca, la tuvo en 1985, la primera edición. Cada provincia de Castilla y León recibía por lo menos cuatro o cinco ciudades y pueblos de cada provincia había actuaciones de Titirimundi. La extensión fue importante. Y esos 20 millones fueron para todo, para Titirimundi también. El presupuesto de hoy, para Segovia solamente voy a hablar, ronda los 250.000 euros. Perdón, es insuficiente para las dimensiones que tiene el festival y sobre todo, ridículo, para el impacto económico que produce este festival en la ciudad. Estamos en el presupuesto más bajo de los 15 últimos años y sin embargo estamos celebrando el 30 festival, que cualquier otra actividad es cuando tira los fuegos artificiales. Nosotros lo que vamos a es tirar arte, por todos los lados, eso sí, vamos a respirar Titirimundi y va a respirar arte de verdad, pero no vamos a poder tirar fuegos artificiales. Vamos a prescindir de todo aquello que no sea absolutamente necesario para el festival. Se nos ha descolgado un par de instituciones del patrocinio en mal momento y nos ha hecho mucho daño porque ya teníamos casi terminado el programa y nos hemos enterado muy tarde, la confirmación ha venido demasiado tarde y estamos ahora pagando las consecuencias porque con toda probabilidad dejaremos un déficit en este festival. Entonces estamos abiertos a todos los apoyos, a todas las subvenciones que vengan de donde vengan. Serían bienvenidas. Es decir, no es que sea un llamamiento, pero bueno, siempre un festival como este que produce tantos beneficios a la ciudad, pues siempre es de agradecer que algunos sectores económicos nos apoyen y estamos abiertos a ello. No sé, porque seguramente yo soy un mal... no sé, no sé encontrar los patrocinios adecuados, no lo sé, no lo sé hacer. Sé organizar un festival y sé conseguir que tenga la repercusión y que tenga la trascendencia que tiene y que sea buen festival, pero lo que no sé es conseguir dinero. La verdad que se me da fatal, o sea, que no... ojalá, ojalá supiera hacerlo, ¿no? Eso hay gente, hay expertos que lo hacen muy bien. Y hay incluso que venden... algunos venden humo y lo venden muy bien. Nosotros no vendemos humo, pero no conseguimos venderlo. Si alguien da, sin hacerlo directamente, es a los hosteleros. Hombre, es verdad que a ese sector le beneficia Tetrimony, es obvio, ¿no? O sea, la masificación, los hoteles se llenan, restaurantes, etcétera. Y hay algunos... sí, hay un pequeño sector de hosteleros que nos ayuda, nos apoya en la medida en que pueden. Ojalá se extendiera el ejemplo, decía, del frutero, ¿no? Pues en otros sectores, pues serían bienvenidos, pero bueno, ellos... Cada cual tiene la libertad de invertir donde considera que debe invertir. Y ya está, nada más. Nosotros estamos abiertos, ¿eh? A recibir. ¿Cuál se dedica a Julio Michi en el resto del año? Bueno, el resto del año... O sea, organizar un festival de esta dimensión, no yo, sino el Festival de Otoño de Madrid, el Festival de... cualquier festival importante de estas dimensiones, lleva a organizarlo año y medio. O sea, yo ya estoy organizando el del año que viene, o sea, no es que esté en este. Pero bueno, a pesar de todo, tampoco hay dinero para poderse dedicar enteramente a ello, aunque nosotros sí que tenemos abierta permanentemente la oficina, con una persona que está todo el año, pero a media jornada. Yo me dedico también a la creación de espectáculos. Últimamente está bastante abandonado, porque, es decir, me ocupa en exceso, ¿no? La organización de Titerimundi, pero estoy montando en este momento, estoy preparando un espectáculo que espero sacar en septiembre o octubre. Durante muchos años hemos tenido varios espectáculos de Libélula. Mi compañía se llama Libélula y hemos actuado en Segovia bastantes veces, aunque, sobre todo, hemos actuado fuera, ¿no? Giras internacionales, yo, por ejemplo, salimos con la Ruta Quezal todos los años. Nos pasamos un mes y pico con la Ruta Quezal, con Miguel de la Cuadra Salcedo, por América, ¿no? Con nuestra compañía Libélula, acompañados también de algunos dulceineros, Salva, por ejemplo, Toné, etc. Esa es mi dedicación, sobre todo mi ocupación principal, es la de crear y representar espectáculos de teatro de títeres. ¿Qué es lo que le traía antes de cabeza y qué es lo que le trae ahora de cabeza para cuadrar el festival? Lo más difícil es conseguir confeccionar un programa de calidad, sobre todo para la calle. Me resulta muy fácil contratar buenos espectáculos para los teatros de interior, pero no para la calle, y la calle es fundamental en Titerimunti. Todos esos espectáculos gratuitos, o aquellos de los patios también, que son muy baratitos la entrada, eso es lo más difícil de conseguir, conseguir buenos espectáculos de calidad. Buenos espectáculos de calidad. En España no hay una gran tradición, parece mentira, ¿no? Hay que buscarlos en otros países, para ello hay que viajar, para viajar hace falta dinero. Los presupuestos no son así caprichosos, aleatorios, o sea, tienen un coste importante, pero lo que más me preocupa a mí siempre, lo que más me está preocupando ahora mismo, para el año que viene, es esa parte de teatro de calle, que no, creo que tengo un par de espectáculos para el año que viene en la cabeza, no más, y hacen falta por lo menos 12 o 15 para cubrir bien toda la programación de calle. Es lo más complicado, eso es lo que me trae de cabeza, y me trae de cabeza, por supuesto, los presupuestos. Aunque me empiezo a preocupar muy tarde a ello, sobre todo lo que más me preocupa es la parte artística, ¿no? Pero esa otra parte, por supuesto, pues eso, encontrarte con sorpresas de última hora de 32.000 euros menos, pues te dejan temblando, te dejan en una debilidad, un estado, bueno, a ver cómo, buscando, buscando, si te pones el traje de pedigüeño, de traje y a pedir, y es muy difícil, eso es lo más difícil, es un mal trago, ¿no? Sobre todo que muchas veces te encuentras el no como respuesta, la mayoría de las veces, ¿no? ¿Con qué disfrutas más a la hora de preparar la programación? Bueno, a la hora de programar, pues el propio hecho de programar, de descubrir espectáculos, o sea, a mí me entusiasma esto que hago, porque es mi profesión, o sea, yo me dedico a ello, me dedico a crear espectáculos, a representar espectáculos, y cuando descubro espectáculos que me emocionan, que me gustan, pues estoy muy feliz, porque sé que se los voy a presentar a los segovianos, ¿no? Eso es la parte más interesante, ¿no? Descubrir espectáculos. Viajar, viajamos poco porque tenemos pocos medios, tendríamos que estar viajando permanentemente, como hacen todos los festivales, todos, todos, por pequeños que sean, ¿no? Necesitan salir para viajar. Ahora ya es verdad que hay otros medios, ¿no? Pero un buen, ocurre muchas veces que un buen espectáculo, un excelente espectáculo en directo, a través del vídeo, es un espectáculo mediocre. Parece mentira, ¿eh? En cambio, ocurre también a veces que hay que tener ojo, hay que tener mucho ojo para discernir, para saber, ver en un espectáculo que has visto en un vídeo que te parece mediocre, hay que tener mucha experiencia para descubrir las cualidades que tiene. No es fácil, ¿eh? Yo he visto a compañeros míos que me han dicho, sí, no se te ocurrirá traerlo. Y dije, sí, yo me fío de esta gente, me fío de estos artistas que conozco desde hace mucho tiempo, y en directo descubrí que el espectáculo era magnífico, ¿no? Pero bueno, eso es muy complicado. Por tanto, hay que viajar, también, todo lo que se puede. Yo no puedo, desgraciadamente, lo necesario, tampoco me gusta mucho coger aviones, por tanto, procuro eso, pero me informo mucho, tengo muchos compañeros, muchos amigos, gente que ha pasado por aquí, artistas que cuando ven espectáculos rápidamente, que son interesantes, nos llaman y nos los recomiendan, luego tenemos que comprobarlo nosotros, pero bueno, ese trabajo, bueno, pues eso es lo que se ha establecido en Titirimundi, una red de solidaridad, de amigos, de compañeros, o sea, Titirimundi es una referencia a Segovia, es una referencia para muchos artistas, 900 y pico compañías, han pasado por Segovia en 30 años, 900 y pico, se dice pronto, internacionales la mayoría, ¿eh? Bueno, digamos, hay muchas españolas, pero... Y esto, gente de todos los rincones del mundo, con lo cual tenemos también ahí embajadores que nos informan, pero que aún así hay que comprobarlo, ¿no? Ver a la gente feliz. A mí la verdad que lo que más me gusta del festival es ver que la ciudad alegre, contenta, feliz, a mí es eso, y que esa plaza de San Martín llena de gente divirtiéndose, gente de todos los lugares, de Madrid, de todos los lugares, de Segovia y de todos, a mí eso me... la mayor felicidad de verdad, la mayor alegría me la llevo con eso, con ver los teatros, las plazas llenas y con la gente disfrutando. Eso creo que es la clave de Titirimundi, una ciudad optimista, una ciudad alegre, una ciudad en fiesta, es lo más bonito. Luego, además, hay arte, hay arte y hay mensaje y hay de todo, ¿no? Pero lo más bonito de todo es ver cómo disfruta la ciudad, cómo disfruta la gente en la ciudad. Ese momento es una especie de utopía, el triunfo de la utopía, ¿no? O sea, la ciudad se sacude lo gris, lo cotidiano, y vive la ilusión, la fantasía. Bueno, pues eso es lo que más me satisface al final, ¿no? Realmente, ¿no? Porque si no, los aspectos más pragmáticos, más de trabajo, más de la universidad, pueden llegar a cansar, si no hay detrás un entusiasmo, una pasión por el arte, en este caso el arte de las artes de la marioneta. ¡Gracias! ¡Gracias!